¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joy! ¡Dios! ¡Qué mierda equipo, como siempre! Eso que no falte WTF, tío ¿Qué cojones? ¿Aparecía eso? ¿El remote? ¡Ay, Dios! ¡Es que joder! No se puede tener más mala suerte en eso El puto coche de mierda de este juego ¡Hostia, tío! ¡Vamos al agua, tío! ¡Hostia! ¿Qué hace ahí? Es que... Tiene conmigo de disparar Por si no llega ¡Ey! ¡No llega, tío! ¡No llega! Es que tendría más confianza una que ASG en Play 3 Ahí sí, tío ¿Pero cómo? ¿Cómo no fue llegar a esa distancia, tío? Si esa distancia llega... ¡Uy! ¡Qué pro! ¡Qué pro! ¡Ahí saltando! ¡Cuál hace allá más! Cuidado, eh ¡Ey! ¡Sube! Tomar B, hacer algo No abandonéis ¿Qué? ¿Vais a B o...? Tomamos B ¡No! ¡Que me matan! ¡Ay no! ¡No vengas, eh! ¡Tú no vengas! ¡Bravo! ¡Asegúrate! ¡Ya te muevo yo solo! ¡Ya te muevo yo solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Estás por aquí! ¡Que porra! Tenía ¡Que no soy! ¡Ja, ja, ja! Tengo que ponerme la escopeta de gilipollas De no apuntar ¿Qué te he dado? ¿Qué te he dado? Tío Madre mía, qué ridículo es eso, tío Qué falso Oh, hostia De puto manco eso, tío Joder ¿Qué te he dado? Oh, hostia Tío, me asustes No, coño, tío No Dale, coño Manqueada Me cago en tu puta madre, tío Me cago en la puta madre Tío, ahí en la cabeza Qué susto Y otro espectillo Vamos Combine dominio Silenciador Con el silenciador Joder Joder De puto Es que no Es que puto asco Dan, coño Surprise, nigga Por vosotros, cabrones ¿Quién es? Oh 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 Puta Adiós en argentino Ey, pelotudo Ey, Vegetta Pelotudo Vamos a matar a Freezer Está aquí, está aquí la pelotita ¿No quieres la pelotita? A ver, la taimbécil Se superprotege la... Se superprotege la... Se superprotege la... ¡Ah! ¡Oh, boy! ¡Ah! ¡Qué noob! ¡No, tío! ¿Qué da eso? ¡Ay, me cago en la puta madre de la pelota, tío! Dominio, tiene que ser dominio